3, 4, 3, 2, 1. Dale, dale. Mira que Julián está en la casa mirándote. A Julián le encanta. Dale. Ajá. Cuando tú lo examines, que no tengo un compartimiento secreto, algo escondidito por ahí, mira a ver, mira a ver, mira a ver. Yo voy a aparecer, yo voy a desaparecer un pañuelo y el pañuelo va a aparecer dentro del dólar. Ese es un peso de verdad, un dólar de verdad. Un dólar de verdad. Un dólar, aquí no hay premio. Ya ve, ya sé que... Ok, ya lo tienes. Ok, si quieres aguántalo tú. Lo tengo aquí, dale. Entonces, nada en mis manos. Yo tengo un pañuelito escondido aquí en el bolsillo. Ajá. ¿De qué color es este pañuelo? Azul. Azul, sí. Este es el pañuelo que yo voy a desaparecer y va a viajar por el aire y va a aparecer dentro del dólar. Y lo voy a hacer muy suave, lo voy a hacer muy suave, muy lento. Mira mi mano. Nada en mi mano. A ver aquí. Nada en mi mano. Solamente un pañuelo color azul. El pañuelo va a estar dentro de mi mano. Ahí voy. Muy lento, muy lento, muy lento. El pañuelo se va a desaparecer. Va a viajar por el aire y va a aparecer dentro del dólar. Ahí. Una. Todos los niños a la cuenta de tres tienen que soplar en casa muy fuerte para que el pañuelo se desaparezca. ¿Ok? Dos. Y a la cuenta de tres soplamos, soplamos. Una, dos, tres. Y allá en casa sopla. Duro, duro, duro. Ahí está. Mira, 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 mira. Y el pañuelo se desaparece. Usualmente a la gente aplaude cuando esto pasa. Gracias. Muy bien, muy bien. Mira esto, dame, producción, si puede ponchar el dólar ahí para que vea que no hay nada atrás y no hay nada al frente. Nada en mis manos, nada por detrás y nada por delante. Es la magia la que va a hacer el trabajo. Mira, yo voy a hacerle un rollito al dólar. Ajá. El dólar está ahora mismo en el aire. Viaja. Y aparece dentro. Yo dije que era dentro. Mira, mira, mira. No. El pañuelo aparece dentro. Dentro. No. No puede ser. Ahí está el pañuelo. Y ese aplauso es para ustedes mismos. Ese aplauso es para ustedes mismos. Pueden examinarlo. Mire, mis amigos, y yo estoy aquí al lado de él Estás pendiente, estás pendiente, estás pendiente. Tratando de buscar en serio. El aplauso para el Mago. Gracias, gracias. Mago, ¿dónde te podemos conseguir? Mira, facilito, mi número de teléfono está en pantalla. 939-284-7175. 939-284-7175. Y mi Instagram y mi Facebook. Muy facilito. Mago MC. Gracias, Mago. Y ahora yo estoy listo para la motora Royal Enfield. J. de Herrera. 301-0320 Royal Enfield. Óyeme, yo estoy listo, preparado para la motora seguir jugando con la Royal Enfield. Cero millas nuevas de paquete. Ya yo tengo el próximo participante que empezó anoche, o sea, el participante nuevo, Alexander. Alexander, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás hoy? Todo bien, gracias a Dios. Para los que no vieron ayer, ¿usted viene de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. Alexander, yo te voy a hacer 50 preguntas. Conteste correcto o incorrecto, te voy a hacer las 50 preguntas. Luego, los mejores cuatro de ustedes pasan una semifinal y uno de ellos se lleva a la motora. ¿Está bien? Así que hay que tratar de hacer las más posibles contestaciones correctas de las 50. Alexander, la Royal Enfield. Mira, seguimos jugando por la Royal Enfield. Y tú, si tienes entre 21 y 31 años y siempre has soñado con tener una motora, solo tienes que registrarte enviando la palabra motora al 787-420-9020. Sencillo, solo debes estudiar y venir a responder las preguntas para ganarlas. Bueno, yo estoy listo, preparado. Alexander, primera pregunta de esta noche por la motora. Jueguen en su casa. Primera pregunta, vamos al mambo. Según el famoso cuento infantil de origen árabe, ¿cuántos eran los ladrones que acompañaban a Alibaba? A, 50. B, 40. La A, 50. A, 50. Y eso es incorrecta. En la B, 40. Seguimos. Alexander, antes de seguir, ayer hubo una pregunta que tú tenías razón, era la correcta, en la pantalla estaba equivocada, te pusimos el punto, o sea, que ese punto te lo contamos, ¿está bien? Fue un error de nosotros, ¿está bien? Seguimos, Alexander, vamos allá. ¿Qué discapacidad tenía el músico Ray Charles? A, no podía caminar, B, no podía ver. La B, no podía ver. No podía ver y eso es correcto. No podía ver. Muy bien. Continuamos. En la película Volver al Futuro, ¿qué le decían al personaje Marty McFly que lo hacía reaccionar? A, ballena, B, gallina. B, gallina. Y eso es correcto, gallina, se agitaba cuando decían gallina. Ok, próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de la India? A, Kabul, B, Nueva Delhi. La B, Nueva Delhi. Y eso es es correcta. Es que pusieron arriba la A pero es Nueva Delhi. Eso es correcto, punto. Perfecto, seguimos. ¿Qué color representa el cáncer de mama? A, blanco, B, rosa. La B, la rosa. La rosa y eso es correcto. Próxima pregunta por la motora Royal Enfield. ¿A partir de qué edad se puede sacar el registro de conducir para vehículos? A, 16 años, B, 18 años. 16 años. 16 años. Y eso es correcto, 16 años. Próxima pregunta. Por su labor en qué película ganó el Oscar como mejor actor Leonardo DiCaprio. A, Titanic, B, El Renacido. La B, El Renacido. Y eso es correcto, El Renacido. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué videojuego de peleas hay un movimiento o truco llamado Fatality? A, Street Fighter, B, Mortal Kombat. La B, Mortal Kombat. ¿Tú lo juegas? ¿Lo jugabas? Lo jugaba. Ah, bien, ok. Mortal Kombat, eso es correcto, muy bien, Mortal Kombat. Próxima pregunta. ¿Cuántas veces fue elegido Bill Clinton como presidente de los Estados Unidos? A, una, B, dos. La B, dos. Dos. Y eso es correcto, dos. Vamos bien, Alexander, muy bien. Próxima pregunta. ¿Cuántos metros mide una pista de atletismo profesional? A, 400 metros, B, 500 metros. La A, 400 metros. 400 metros, y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Qué actor interpretó a Batman en la película Batman y Robin? A, George Clooney, B, Ben Affleck. La A, George Clooney. Y eso es correcto, muy bien. Continuamos por la motora. Próxima pregunta. ¿Cuántos jugadores tiene en cancha a un equipo de handball profesional? A6, B7. A6. A6. Y eso es incorrecto. Eran siete. Alexander, te veo el miércoles. Sigue practicando. Esa motora puede ser tuya, pero hay que darle estudio y meter mano. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo allá. Vengo allá. O la antipata. Hola, Adiós